¿Usted que le ha bajado un chin o se le apagó la pampra comadre? Es que el sonido yo lo prendo y lo apago cuando yo quiera y tú lo sabes Tú lo sabes Yo lo prendo y lo apago Yo lo prendo y lo apago No solo tú Yo lo prendo Entonces vamos directo al horario Pasa la página Ni siquiera te conozco Pasa la página Ni siquiera te conozco Para quedar bien con la gente Yo lo prendo y lo apago Yo lo prendo y lo apago Yo lo prendo y lo apago I solo tú Yo lo prendo y lo apago Prende la pau Prende, prende Prende, prende, prende Prende, prende, prende Prende, 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 prende ¡Suscríbete al canal!